Estas imágenes tan hermosas y comunes cada primero de mayo no serán las que mostrarán nuestros medios de comunicación el Día Internacional de los Trabajadores. La COVID-19 nos impuso el reto. Las plazas de toda Cuba serán nuestros hogares. Desde ellos, cientos de sanluiseros darán muestra de unidad, disciplina, solidaridad y esperanza. Apoyaremos a nuestro personal de la salud y a todos los trabajadores que desde diferentes oficios aseguran nuestro aislamiento. Igualmente demandaremos el fin del bloqueo de Estados Unidos contra nuestra isla. Vamos a poner la bandera, vamos a poner los carteles y vamos a cumplir con todo lo asignado para ese día. Los trabajadores vamos a estar en nuestro puesto de trabajo cumpliendo con nuestro deber. Además, vamos a cumplir con la higiene, a seguir contra el coronavirus, con el lavado de las manos y la higiene que hay que seguir para eso. Algunos trabajando, si hay una avería, los niños tienen que trabajar porque ir festejando. El que pueda estar en la casa va a estar festejando desde su casa y el que pueda estar trabajando tiene que festejar desde su puesto de trabajo. ¿Festejar de qué manera? Haciendo las cosas bien, cumpliendo con todas las medidas que nos orientan por el gobierno y por los centros de trabajo. Y mucha alegría, ¿verdad? Sí, sobre todo eso. Mantenernos unidos, comprometidos, cumpliendo con todas las orientaciones que nos dan. Pienso que esa es la forma de nosotros manifestar este primero de mayo, que realmente para nosotros es el día más importante porque es el día del trabajador en esta sociedad cubana, donde ese día todo el mundo sale a la calle, desfila, comparte. No podrá ser, pero bueno, a través de las relaciones que nosotros generalmente tenemos podemos esperar este primero de mayo en casa, en familia, como hermanos. Día Internacional de los Trabajadores, sin aglomeraciones, pero cargados de mucho amor por la patria, celebraremos los sanluiseros. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.